Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz, una vez más, y en esta ocasión les traigo la última versión del launcher y hoy de los terminales Alcatel, como por ejemplo el Alcatel Idol 4S que es el terminal de la gama más alta del Alcatel Os traigo la última actualización del launcher de Alcatel Un launcher que os presenté hace un poquito tiempo y que bueno, que a la gente le ha gustado bastante y por eso os traigo la última actualización para analizarlo un poquito y decirles cómo instalarlo ya que esta aplicación, como es lógica, es propia de los terminales Alcatel y no la vamos a encontrar en el Play Store de Google Así que, si quieres gozar de un launcher muy ligero un launcher que apenas tiene opciones de configuración un launcher para la gente que no se quiere complicar la vida tendrás que ver este vídeo Pues bien, como les he dicho en la entradilla del vídeo aquí tenemos el launcher de Alcatel por ejemplo, es el launcher del Alcatel Idol 4S un launcher propio de estos terminales Alcatel y que es un launcher que me habéis pedido bastante ya lo compartí con todos vosotros y bueno, aquí tenéis la última versión que está actualizada el 14 de febrero creo recordar, aquí lo podéis ver la actualización del 14 de febrero simplemente nos vamos a la dirección que la encontraréis en la descripción del vídeo y le damos a descargar el APK y simplemente una vez descargado pues nos vamos con nuestro explorador de archivos nos vamos a la carpeta Download y aquí tenemos el launcher como veis, comtctlauncher v5.1.1 esta es la última versión hay versiones 5.2, pero son menos actualizadas o sea que esta se supone que es la última versión que ya viene para Android 7.0 preparado y bueno, tiene algunas mejoras de rendimiento aparte de ser muy liviana, como veis este es el launcher, tal y como yo lo tengo organizado y bueno, aquí tengo dos pantallitas veis que el wallpaper es scrollable o sea, que se desliza con la pantalla y bueno, lo más interesante de este launcher es por ejemplo, cuando hacemos el gesto hacia arriba tenemos una búsqueda rápida donde podemos buscar lo que queramos por ejemplo, si pongo compras o empiezo a poner compras se me filtran las aplicaciones aquí me sale Amazon aparte de salirme también contactos aquí tenemos un resultado más y esto con cualquier cosa si queremos buscar un contacto pues ponemos lo mismo por ejemplo, ponemos ¿veis? y se filtran los contactos ¿qué más tenemos? la mayor peculiaridad de este launcher es que es muy sencillo es muy liviano como veis tenemos un cajón de aplicaciones en horizontal con fondo blanco que bueno, la verdad está bien me gusta porque si yo me quedo en esta pantalla de aquí ¿vale? cuando vuelvo a entrar al launcher me puedo ir por ejemplo a esta carpeta cuando vuelvo a entrar al launcher pues como veis vuelvo a entrar al box me recuerda la posición y bueno, eso es una cosa que a mí me gusta bastante que no vuelva al principio ¿vale? ¿qué más? una cosa muy interesante es el despliegue de las carpetas como veis tenemos estas carpetas cuadradas que se ven los iconos dentro y el despliegue que hace la carpeta pues es la verdad que espectacular el despliegue va a depender mucho de la cantidad de aplicaciones que tengamos ¿vale? como veis aquí se despliega sencillo y aquí se despliega en dos fases o aquí por ejemplo lo hace todavía más guay tenemos incluso paginado cada carpeta ¿vale? y bueno, esto es en sí el launcher la mejor opción que tiene este launcher y es muy espectacular es la opción de haciendo el deslizamiento lateral hacia la derecha donde por ejemplo en el launcher del Google Pixel Launcher o Google No Launcher nos aparecen las tarjetitas de Google famoso Google No aquí nos aparece esta información tan guapa con la información del tiempo simplemente clicando aquí en los grados lo vamos a poder cambiar a grados centígrados o grados Fahrenheit y nos pone nos localiza perfectamente la localización y aquí tenemos información relativa a la humedad velocidad máxima del viento índice ultravioleta 2.0 etcétera así como los días los cuatro días siguientes miércoles jueves y viernes la temperatura que va a hacer tenemos aquí un acceso directo a las noticias de actualidad como podéis ver que se me está actualizando y si subimos hacia arriba tenemos aquí también un acceso directo a los próximos eventos que tengamos en el calendario en este caso no tengo ningún evento reciente y lo dicho aquí tenemos las principales noticias a las que nos hemos suscrito y aquí tenemos los últimos fondos de pantalla esto lo podemos subir o sea desplegar clicando aquí y podemos acceder a los fondos más recientes cualquiera que nos guste lo podemos descargar e instalar que nos haga gracia y bueno esto es en sí el launcher ¿vale? una de las cositas que podemos hacer con este launcher ¿vale? es que si nos vamos aquí en esta pantalla tengo la aplicación temas bueno podemos entrar también clicando por ejemplo en la pantalla tenemos acceso a los ajustes esto sería los ajustes propios de Android acceso a los widgets acceso a temas y a fondos de pantalla si nos vamos a los temas ya tenemos ahí el acceso completo para temas fondos de pantalla y lo que tengamos ya descargado en el dispositivo por ejemplo que queréis este tema de iOS 10 o OS X pues simplemente clicáis en él y veis que está todo activado y tendríamos este tema con estos iconos tan grandes simplemente clicamos aquí a descargar y veis que funciona todo el launcher aunque no tengamos un terminal Alcatel simplemente le damos a aplicar y ahora me cambiaría todo el tema que tenía como veis por este de OS X ¿vale? han cambiado los iconos han cambiado los iconos que hay dentro de la carpeta y lógicamente los iconos del cajón de aplicaciones ¿vale? a mí no me acaba de gustar mucho me voy aquí a temas y simplemente me voy a los que tengo en el dispositivo y por ejemplo tengo estos tres voy a instalar este de aquí que es el que tenía me parece que es este le damos y veis como cambian los iconos y ahora por ejemplo que quiero cambiar el fondo de pantalla pues simplemente me vuelvo a ir a temas y elijo este fondo de pantalla que tenía tan colorido ya lo está crecido como fondo y bueno aquí lo tenemos como lo tenía antes las carpetas con las animaciones el acceso a cajón de aplicaciones que recuerda la posición y lo más interesante de todo es cuando hacemos el gesto sweep hacia arriba que tenemos una búsqueda rápida de contactos y aplicaciones por ejemplo si empiezo a poner por T vale lógicamente me filtra las aplicaciones que comienzan por la T o que tienen una T incluida vale vamos a poner por ejemplo la W pues lógicamente solo me queda Twitter y bueno aparte también como habéis visto también me comenta los contactos que puedan ser interesantes yo os digo un launcher muy liviano un launcher que me habéis pedido mucho que ya os lo presenté y que bueno en esta última actualización como veis se ha hecho aún más espectacular y bueno como veis tenemos acceso directo a Q-Water donde tenemos toda la información relativa del tiempo y bueno ya os digo si tenéis un terminal con pocos recursos este launcher os va a ir muy bien o si queréis un launcher que no tengáis mucha complicación de configuraciones de ajustes etc pues la verdad que este launcher lo llevo usando yo un par de días y está bastante bien y está bastante bien ¡Suscríbete!